No es porque seas preciosa, ni porque apenas creas en el amor, ni tampoco porque tus abrazos sean mi mejor jersey en invierno. No es porque tus lágrimas sean mis ganas de matar a alguien, ni por tu mirada constante, ni por tus ganas de cambiar el mundo. Tampoco por la puerta al cielo que tiene tu sonrisa algunos lunes, ni que te partas de risa con mi risa. Tampoco es porque andes por el pasillo como una princesa y habites en el mundo como una reina. No es porque entiendas todas y cada una de mis expresiones y juntos formemos el huracán más grande del universo. No es por la complicidad, ni por los besos en la nuca, ni porque tu imagen favorita sea mi mayor sueño. Es porque siempre cuidas los pequeños detalles y me das lo mejor de ti. Gracias por ver el video.